Mira, la situación no solamente es aquí en el 5 de julio, la situación es en todo Petare. Realmente nosotros como voceros de las comunidades nos estamos reuniendo en sentido de ver la problemática que existe aquí en Petare. Realmente los niños cuando van al colegio tienen que pasar por encima de la basura. Realmente consideramos que tenemos que declarar el municipio Sucre en emergencia. Yo hago un llamado al presidente Nicolás Maduro a que realmente nos ayude porque realmente la situación de la basura aquí es para declarar el municipio en emergencia. Ya que tenemos un alcalde realmente que no hace absolutamente pero es nada. Yo no entiendo cómo este alcalde del municipio Sucre le pide a las comunidades que le dé más tiempo. Realmente él tuvo cuatro años aquí en la alcaldía y en los cuatro años no hizo absolutamente nada. Entonces yo no entiendo cómo él le pide más tiempo a las comunidades. ¿Que le dé tiempo para qué? Para que nos llene más de basura, para que nos quite más el agua. Realmente yo le digo y le pido al presidente Nicolás Maduro que nos ayude aquí en el municipio Sucre. La emergencia es para ayer, presidente. Realmente estamos en suma de emergencia aquí con la basura y el problema de agua es grave.